¿Qué te estás dejando llevar por las emociones? Es templario y político. Lo tiene todo. ¡Bien! ¡Le va, D'Anclat! ¿Qué pensará el chevalier que consigue dándonos órdenes así? Somos asesinos, igual que él. Tiene mucha más experiencia y conoce mejor estas aguas. Solo por eso ya merece estar al mando. Bueno, en la hacienda también me daba órdenes así. ¿También es un cerdo que conoce la tierra mejor que yo? Ten algo de respeto, sí. Pues que me respete a mí, Liam. Me juego el cuello tanto como cualquiera. De hecho, el doble que cualquiera. Pero precisamente de eso se trata. El chevalier espera y piensa antes de tomar una decisión. Su experiencia le concede ese derecho. Me pregunto cuánta experiencia más necesitaré para poder decidir cuándo levantarme o cuándo actuar. Liam, te juro que me... Dormíamos en cualquier parte y probábamos comida. Pero al menos decidíamos dónde y cuándo. No sé si lo haces. No sé si lo haces. No sé si lo haces. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado fuerte! ¡El asentamiento pesquero de Greystone! Los franceses lo recuperaron tras ser saqueado por bandidos. Tú ves, viven algunos aliados de los asesinos. ¡Nos acercamos a tierra! ¡Que hay en el viento! ¡A ver! ¡A ver! ¡Caen en el mar! ¡Caen en el mar! ¡Caen en el mar! ¡Caen en el mar! Los templarios quieren entender estos artefactos Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York También han avasallado a preguntas a muchas tribus Y están mostrando el manuscrito de costa a costa Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes Pero tenemos un nombre Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito Lawrence Washington, hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete Eso quiere decir que se lo enviarán pronto Shea investiga su contenido y encuentra a Washington Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas Yo prepararé el morrigal No hay, no hay que ver Si tenemos suerte, ese barco nos llevará hasta él Yo me gano mi suerte, Liam Y a Washington se le acaba la suya Sí Ahí está Vale, chicos, silencio todos Lawrence Washington es un hombre de negocios Esclavista y líder templario Le perdimos el rastro, hará un año Hace poco me dijeron que estaba en Barbados Aunque no he podido confirmarlo Pero ahora... Ahora crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos, ¿verdad? No lo descarto del todo Haití está muy cerca de Barbados Y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos Debemos evitar que los templarios controlen las colonias Pase lo que pase Lawrence Washington debe morir Estoy seguro de que así será Dejad solo la mayor Ajustad la mayor Un bloqueo, capitán Ah, qué mal Sey, sigue a ese barco por tierra Eso haré Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado Sí, capitán Sigue el paquete y encuentra a Washington Subidlas con fuerza Un bloqueo Recuerda lo que te he dicho, Sey Washington debe morir La La No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa a ti, poor son? ¿Cómo puede ser? Es silencioso. Gracias por el regalo, Maestro Washington. Esto es toda una sorpresa. No es lo que me esperaba. Ahora debo encontrar a Washington e interrogarlo. Una fiesta estupenda, ¿no crees? En efecto, el Maestro Washington se ha superado. Aunque últimamente parece estar algo pálido. Y su tos ha empeñado bastante. ¿Coffee? Oh, please, God. Hold me a bit of a... All I say. No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué tiene ese agente de especial? Primero debo llegar hasta Washington. Luego me preocuparé por los artefactos. Hermano, ¿no deberías estar ya en la cama? Estoy bien, George. Sé un buen anfitrión. Ve a la bodega y trae algo para nuestros invitados. Lo haré. ¿Taballeros? Mi hermano ilumina la oscuridad. Si me permitís un último deseo, dejadlo en paz. Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios. Todos respetamos su opinión, señor. Os lo agradezco. Maestro Smith, ¿listo para comenzar su viaje? Sí, señor. Volveré con respuestas. Maestro Wardle, ¿está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor. Pronto lo descifraremos. Le ruego que se marche. Washington apenas es capaz de mantenerse en pie. Liam, más te vale tener razón sobre él, porque voy a matar a un moribundo. ¡No! 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 Llegas muy tarde, asesino. Nunca es tarde para destrozar los planes de los templarios, maestro Washington. Mis planes ya están en marcha. Has venido hasta aquí, dándole tiempo a mis aliados a huir. Gracias por acabar tan rápido conmigo. Gracias a ti, por revelar tu plan, maestro. Rata insidiosa. Mierda, debo darme prisa. ¡Ajúme, no! Tengo que llegar al Morrigan. Liam, espero que trajeses el barco hasta aquí. ¡Eso ha sido un mortero! ¡Eso es jugar su... ¡Cuidado! ¡Ajúme, no! ¡Ajúme, no! ¡No pierdas la vista! ¡Ajúme, no! ¡Ajúme, no! ¡Ajúme, no! ¡Ajúme, no! No hay un litinfo. ¡Eso es el... ¡Arregante, Chintzy y Cuarente mayor! ¡Cropia! ¡Ajera! ¡Viva! 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 Lawrence Washington ha muerto. ¿Decepcionado? Aquel hombre parecía estar muy enfermo. No hubiese sobrevivido más de un mes. Y otros dos templarios escaparon. Están estudiando el manuscrito y la caja. ¿Tenían los artefactos? No lo sé. Podría ser. No estoy seguro. Hiciste lo correcto para la hermandad. Ya encontraremos los objetos más adelante. Anímate, Essay. No todos los días logramos sembrar semejante caos entre los templarios. Tal vez. Pero por las palabras de Washington, no parece que vayan a estar muy afectados por la pérdida. Es lo que quería que creyeses. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva!